El nuevo coronavirus llegó a la Fórmula 1. El mexicano Sergio Pérez se convirtió en el primer piloto en dar positivo a la COVID-19 en la temporada, según anunció su escudería Racing Point. Aunque el piloto está físicamente bien y con buen ánimo, no podrá disputar el fin de semana el Gran Premio de Gran Bretaña, cuarta cita del Mundial, y se mantendrá en aislamiento. La Federación Internacional del Automóvil indicó que todas las personas que estuvieron en contacto con Pérez fueron puestas en cuarentena y confió en que la situación no tendrá un mayor impacto en la prueba. El Gran Premio de Gran Bretaña es el cuarto de esta temporada 2020, después de los disputados antes este mes en Austria y Hungría. La temporada de Fórmula 1 debía comenzar en marzo en Australia, pero esa carrera fue suspendida a último momento ante el avance de la pandemia. Hasta ahora las carreras no han contado con público en el circuito. La carrera de Fórmula 1.5 de 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 la carrera de F